Yo por ti me engañé hace tiempo lo sé Y a lo que sentí a lo que me falé Mírame bien cuando aprendes de no sé por qué Y no tantas la gran pasión que me quema el corazón Si me miras siento tanto placer Si te acercas creo desvanecer Mamma mía una y otra vez no sé cómo resistirte Mamma mía quiero y tú no ves No sé cómo evadirte Tú que me has provocado Luego me has rechazado Porque te sigo creyendo así Mamma mía la y otra vez en ti I've been dancing with the devil He was always good to me ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hoy pum para arriba con la energía Hoy le contestamos a Marcela Marcela que no me dice dónde es Pero no importa Marcela de dónde sos Bueno, como vos decías Viene todo muy lento Se van a dar esos cambios profundos Que crees en tu vida Pero no es ahora Vas a tener que tener un poquito más de paciencia Se van a dar Necesitas estar un poquito más en tierra Volás mucho Estás muy por arriba Y lo que estás pidiendo va a suceder Pero tenés que poner mucho de vos Los milagros y la magia no existe Hay que ayudarla Luis Greco Carterin Cinco menúes a tu medida Pastas, pollo Menú grigoyo Lomo Contamos con nueve salones en la zona Decoración, ambientación Barra de tragos Con y sin alcohol Vamos a otros salones Con Luis Greco Diversión asegurada Y hoy es tu mejor opción Tu fiesta Necesita un barman Barman Choi Barman Choi Barras de tragos libres Casamientos Eventos sociales Y empresariales 15 años Barras infantiles Y adolescentes Barman Choi Barman Choi Comunicate al 15 59 14 22 54 O al 15 26 58 18 84 Facebook Barman Choi Mirando y desafiando poco a poco Con Barman Choi Tu fiesta va a ser diferente Tarde a bailar Parecias nerviosa Génesis Talles especiales Excelencia en el vestido Ambos camisas y trajes Génesis No equiles más En Génesis Tenés los mejores precios Crédito General Sarmiento Te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30 mil pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Sarmiento Te premia DJ Tom Dishockey Sonido Iluminación Animación I got that fire 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 DJ Tom Dishockey Cumpleaños de 15 Casamientos Eventos en general El mejor sonido El mejor sonido Bostro y San DJ Tom 15 33 34 23 74 15 59 14 22 54 DJ Tom Dishockey Jorge Duarte Cofer Cambio de look Cortes Color Queratina Alisados Jorge Duarte Cofer Te esperan de Lía 1653 San Miguel El cambio que buscas Y nunca lo lograste Encontralo En Jorge Duarte Cofer De martes a sábados De 9 a 20 horas Te esperamos Jorge Duarte Cofer Te acompañamos Todos los días Brindando toda nuestra pasión 88 9 La radio Que siempre te ilumina Junta a vos 88 9 GL Sillones GL Sillones GL Fábrica de sillones A medida GL Los mejores del mercado Con 5 años de garantía Sillón de 2 metros Modelo Opera O Siroco 8.500 pesos Sillón de 1 metro 60 7.500 pesos Esquinero 2 metros 30 Por 1 metro 80 10.500 pesos Hasta diciembre Oferta limitada Estos precios Son en efectivo También tenemos 12 cuotas Con Ahora 12 Con Visa De jueves a sábado Elegí la tela En Genil Rafia O Cuerina Y los colores Son a elección ¡Gracias por ver el polynomial de la картina! ¡Vamos! 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 La Gran Quesería Somos el shopping de los quesos, fiambres y embutidos En tus encuentros con amigos, no pueden faltar nuestras tablas de fiambres La Gran Quesería, todo para celíacos, ventas por mayor y menor Envíos a domicilio, Mataldi Senador Morón Bellavista, pedidos 4-666-2418 La Gran Quesería La Gran Quesería Abierto de lunes a sábados, de 8 a 20 a 30 horas Abrimos los domingos y feriados, de 9 a 20 horas La Gran Quesería Desde hace 20 años, capacitamos a un gran número de jóvenes en profesiones y oficios que día a día pide el mercado laboral Lo que nosotros le estamos brindando a esa persona es la posibilidad de capacitarse en un oficio o en una profesión Poder jerarquizar su currículum personal a través de una certificación importante Y que esta persona pueda insertarse laboralmente Cada egresado de EDIS destaca en su trabajo por su alto desempeño profesional Ya que ha sido formado por un equipo de profesores de primera Tenemos alumnos de 18 años en adelante Que no han terminado el secundario y que ven en EDIS una salida laboral Sabemos lo que necesitan los mercados y alumnos de cada región del país Eso garantiza al egresado una rápida inserción en el mercado laboral Desde hace 20 años Hola amigos y amigas Nuevamente estamos en pantalla con ustedes Un saludo cordial a toda la gente que colabora con los programas Y el otro día hablamos de Red Sanar Hoy hablamos de los consultorios de atención que tiene esta organización Y que también se dan a precios módicos ¿Por qué? Porque muchas personas necesitan una cobertura Muchas personas tienen miedo a tomar un medicamento excesivo Otros tienen miedo a encarar un cambio significativo en la vida Otros tienen quiebre del sueño Otros están depresivos, ansiosos, con trastornos de pánico En muy poco tiempo se reequilibra el sistema adaptativo Y a partir de ahí, chao con la depresión Chao con la ansiedad No más fobia, no más depresión Hay que vivir la vida en clave de plenitud Vivir la vida implica entender de que la vida se vive con los tapones de punta Messi, los grandes jugadores salen a la cancha después de haberse entrenado El entrenamiento es fundamental para hombres y para mujeres Y este entrenamiento tiene que ver con la psicoeducación No solamente en los nodos de Red Sanar En toda la zona oeste En internet, en www.redsanar.org Van a encontrar muchos, muchos nodos Tenemos 95 nodos funcionando Y también más de 10 consultorios distribuidos por todo el conurbano También en la capital A pie de página van a poder encontrar el teléfono de contacto Y los esperamos para cambiar de vida Hasta un próximo encuentro En Terrazas de Mayo Estresnamos Temporada Vení a conocer la nueva colección Otoño-Invierno 2017 Las mejores marcas te están esperando Terrazas de Mayo Shopping Cruce de Ruta 8 y 202 Malvinas Argentinas Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicar Me mató ese carterito Hola, chicas, ¿cómo les va? Empezó aquí de fombo, vamos arriba de la música Imaginando que Imaginando que Contigo me caseré Conmigo Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas ¿Cómo les va, chicas? Arrancó aquí de fombo Tenemos un programa recontracargado Tengo de todo, pero ante todo La consigna del día A ver, ¿cómo olvidarías a tu ex? Contame, contame, mandame ya un mensajito Al teléfono que aparece en pantalla Y decime, yo tengo ganas de olvidarme de mi ex De esta forma Yo tengo un montón de formas de olvidarme de mi ex Pero antes, voy a arrancar a presentar Mirá, mirá, qué pelazo ¿A dónde voy? ¿A qué cámara voy? Más conocí Mira Un colorazo Gracias, Jorjito Duarte Un local nuevo ahí en Sarmiento Al 1300 Casi Italia Hermoso Qué lindo que te quedó Me encantó Suerte, suerte, suerte Diría Andrea del Tarot Jamás conocí Mi cabeza Viene a todas horas No sé cómo explicarte No me da vueltas No me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Bueno, agradezco a Amanda Rock Mirá, qué luquete Mirá, qué luquete A dónde acá Señor director Mirá, una follera Engomada Me mandó Ariel, un genio Me dijo Carlita, hoy te he visto yo Y empezó a sacar Dije No, Ariel, esa follera no Sí, no me entra Sí, te entra Me la puse así Mirá Un guante Divina Y topsito Dame cosas escotadas Ariel A mí Porque esas cosas Que me van hasta acá A mí no me gusta Me hago go Ay, puede ser invierno Pero Mirá, una escotada No perdamos el glamour Chicas Gracias Un besote ahí Amanda Rock Que me viste Me encanta todo lo que me ponen Bueno, mándame A la fe de amiga mía De Facebook Puscame como Carla Chon Y poneme Me gusta Y si no, mandame un mensajito Acá ahora Y decime Yo olvidaría a mi ex De tantas, tantas maneras Vos Ahí que estás del otro lado ¿Cómo olvidarías a tu ex? Un beso A Walter y a Romina Vesta Que nos están mirando ahí Desde Moreno Romina Camina Así va a ser el nombre de Romina Romina Camina Porque está caminando Todo Moreno Por todos lados Un beso grande para ellos Bueno, arrancamos con el programa El verano Nos trajo Cualquier cantidad de manchas Limpieza facial A ver Es muy importante cuidar nuestra piel De manera preventiva Debido a las condiciones actuales En las que hoy vivimos Donde la contaminación Los rayos solares Las luces de nuestras casas Y trabajos La maltratan Y hacen que los signos Que afectan nuestra piel Aparezcan más rápido Por esta razón Es importante cuidarla Para retrasar los signos De la edad Que llegan con el tiempo Para tu tipo de piel Lo primero que vamos a aplicar Es la espuma Oil Balance En los siguientes seis puntos Con un poco de agua Frente Nariz Mentón Cuello Y pómulos Luego esparcimos Desde el cuello Hacia arriba Comenzando con Movimientos circulares Seguimos en el mentón Del centro Hacia afuera Del tabique A la nariz Pómulos Del centro Hacia afuera Y terminamos En la frente Del centro Hacia afuera Es importante Limpiar nuestro rostro En la mañana Para recoger El exceso De grasa segregada Mientras se duerme Y en la noche Para retirar el maquillaje Polución Polvo E impurezas Recogidas Durante el día Te aconsejo Utilizarla en la ducha En lugar del jabón Debemos enjuagar Después Con bastante agua Para prepararnos Para el siguiente paso Es ideal Complementar La rutina Con un tónico El cual Termina de retirar Residuos E impurezas Controla La producción De grasa Y contrae Los poros Actúa Como la gimnasia Para la piel Y la prepara Para mejorar La absorción De las cremas Hidratantes El tónico Lo debemos aplicar Con algodones Húmedos Con movimientos Ascendentes Como lo hicimos Con la espuma Seguimos Con la crema H Humecta Se usa Durante el día Cuenta con el filtro De protección 10 Y se recomienda En pieles grasas O sensibles Este mismo ritual Lo debemos hacer Por la noche Pero comenzando Con las toallas Desmaquillantes Que usamos De una manera Rápida Y fácil Es importante Limpiar la cara En la noche Para quitar Las impurezas Que recibimos En el día Y el maquillaje Que puede obstruir Los poros De la piel Y dificultar Su funcionamiento Normal Como la liberación De células Muertas De la piel Y la regeneración De tejidos Que sucede Mientras dormimos Tanto sube y baja Cerca de ti Estoy en desventaja No tienes desventaja Cerca de Gaby No me puedo acercar Cuentos de memoria Ya recorrí Toda tu trayectoria Vení, vení, vení Vení, vení Vení acá No cambiarás Tu mal no tiene cura ¿Cómo es? Te marcho en paz Te dejo con locura Y ahora me voy A vlogs Me fui Y no me importa No te importa, ¿no? Nada me deten Y la vida corta ¿Cómo te olvidas de tú? Se me olvidé ¡Qué lindo! ¿Tú lindas? Sí A ver Está abierto ¿Tú lindas? ¿Y cómo te olvidás de él? Ropita ¿Ropita? Ropita Te empezaste a cuidar ¿Viste que las mujeres Se ponen flacas? No, yo No tanto ¿Verdad que son? Y estoy aprendiendo A hacer mate ¿Eh? Estoy aprendiendo A hacer mate Ah, eso es bueno Viste que a los hombres Dicen que los llenas Por la panza Los enamoras por la panza Y ahora con Luis Voy a intentar aprender A acostumbrar algo Te vi, te vi en la semana Con Luis Te vi, te vi Escuchame ¿Tenés pata de gallo? Vos no Vos no tenés pata de gallo ¿Querés sacarte Las patas de gallo? Mira ¿Le gustaría deshacerse De las patas de gallo? Ay, aquí le vamos a dar Una solución Que le va a encantar Es importante saber Que las patas de gallo Aparecen no solo Por envejecimiento Sino también Por otros factores Como el sol Y el fumar Lo que vamos a necesitar Es papaya ¿Sí? La papaya Es un gran componente Que nos ayuda A tonificar la piel Y además A eliminar Las células muertas En un recipiente Vamos a triturar La papaya La aplicamos En nuestro rostro Durante 10 a 15 minutos Y luego La retiramos Con agua fría De esta manera Usted va a poder Lucir los ojos Radiantes Y alrededor De su sonrisa Va a eliminar Esa risa La risa Si le elimina La pata de gallo Papaya Hola Leo ¿Puedes venir? Miss Bolivia Leo García Para vos Canto Al final Yo tenía razón Me decías mentiras Mi amor Como me gusta De esta manera Ponen siempre Después me dicen Ay Carly Pero aún te gusta Siempre el mismo tema Y bueno Si no te gusta Ponerme el tema Tomaste el palo Ojos Separado Mira A ver ¿Cómo olvidarías A tu ex? Quiero ya Quiero mi celular A ver Quiero Llegame el teléfono Por favor Señor director Venga acá Por favor Llegamelo Al esclavo Ay me encanta Tenerlo de esclavo Al esclavo Por lo menos Una vez Del palo Tomatelo Bueno a ver Roberto de Morena De Moreno Carla Soy Roberto Solo olvidaría A mi ex No Roberto No te lo puedo poner Para afuera Tiempo cura todo Con un nuevo amor Así lo haría De esa manera Un clavo Saca otro clavo Es verdad Y olvidaría a mi ex Soy Liliana De los polvorines Está bien Liliana Un clavo Saca otro clavo Es verdad Viste que si o no Me voy a sentar Y me lo voy a estudiar El tema Porque Hola Carlita Soy Claudia De los polvorines Olvidaría a mi ex Como Gaby Yendo a buscar Ropa Viste Hola No tengo ex Pero lo primero Es No registrarlo más Quemar tus cartas Sus fotos Y todo lo que dice La canción Yo quemaré tus cartas Yo quemaré tus fotos Para no verte más Para no verte más Norma de San Miguel 345 Me encanta A ver pará Que linda pollera No Excelente Me encanta Beso A los chicos Amanda Rock Me encantó Bueno Hoy es viernes Y vas a participar Por un cambio de look Mandame ahora Un mensajito Al teléfono Que aparece en pantalla O entrar en misa Y buscar Bachón Y ponerme me gusta Y estás participando Vamos con otro video De esto Que es que me pongo Ojos separados A ver señor director Las chicas con los ojos separados Suelen ser muy fotogénicas Sin embargo Para sacar el máximo partido A la mirada Es necesario que sigas Estos pasos Elige una paleta Con los cuatro colores Con los que te veas Más favorecida Acentúa Con la sombra Más oscura El pliegue del párpado De modo que El arco que traces Se cierre justo En la terminación Del ojo Y quede más abierto Y difuminado En la cara interna Del párpado Con la sombra Intermedia oscura Rellena el párpado móvil Con la sombra más clara Ilumina solo En la parte del hueso De la ceja En el que el pelo Cambia de dirección Utilizando El aplicador Max Pino Recuerda que es Un punto de luz preciso Ya que nuestro objetivo No es llevar la atención A los laterales De los ojos Finaliza Con la sombra intermedia Clara Para unir El arco marcado Con la sombra oscura Y el punto de luz De la ceja Puedes profundizar La mirada Delineando por dentro Con un lápiz col negro Y en la línea inferior De pestañas Con la sombra más oscura Y para terminar Un toque de colosal En las pestañas Y listo Me encanta Me encanta El maquillaje Un beso grande Para Romina Y para Walter Pesta Que están mirando de ahí Romina Camina El próximo cartel Que van a ver por todos lados Un beso grande Gracias por la atención Bueno, seguimos ¿Cómo olvidarías a tu ex? ¿Vos, Romina? A ver, ¿tenés ex? ¿Vos, Walter? ¿Vos, Luis? ¿Vos? ¿Cómo olvidarías a tu ex? ¿Vos? A ver Esa ex tan linda Que tenía Tan linda Yo te vas Yo también me voy Ay, qué celosa Que somos las mujeres Siempre decimos Ah, no Que la va a recordar Mirá lo que tiene ahora Yo igual conozco unos cuantos Que tienen unas mujeres Divinas Que andan buscando por ahí Y quieren picotear Es terrible los hombres Por eso Por eso te doy un consejo No dejes pasar el tren A vos Te dan una propuesta Y te gusta Bueno Sillones modernos Tenés que cambiar un poco Los sillones de tu casa Te doy un pequeño consejito A ver Esa ex ats Esa ex ats ¡Suscríbete al canal! 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 moda de oficina para tener un jefe a no me gustan los jefes porque ya sabemos callate esclavo nueva oficina el día a día es un verdadero reto queremos vernos lindas y arregladas pero al mismo tiempo sencillas elegantes y no muy provocativas además a veces es difícil encontrar prendas que nos gusten y al mismo tiempo sean cómodas hoy te damos algunos consejos para que puedas encontrar tu propio estilo si bien a la hora de elegir la ropa para la oficina debemos preocuparnos porque ésta sea seria y elegante esto no significa que debe ser aburrido o ir contra nuestra personalidad por ejemplo tenemos muchos tipos de faldas tú puedes elegir una a la mitad de la rodilla y que enfatice la figura femenina pero sin caer en algo que resulte vulgar para la parte superior lo indicado son las camisas y blusas es importante que evites las transparencias o los escotes demasiado pronunciados para no llamar mucho la atención por último procura que los zapatos sean de excelente calidad ya que pasarán mucho tiempo sobre tus pies y es importante que te sientas cómoda y que no dañes tus pies por lo tanto no abuses del tacón y elige algo como en colores sobrios como el negro el blanco el azul que realzan la cárcel siguiendo estos consejos podrás vestirte con bueno nos vamos a una pequeña pausa como diría mi beba pequeño recreíto y volvemos con más que me pongo el programa que hago solo para vos gracias por estar ahí del otro lado para acompañarme y divertirte un ratito no te vayas quedate acá que seguimos con que me pongo vamos a pasar a bien sonrisita linda que alborota quiero acercarme a tu boca vamos a pasar a bien sonrisita linda que alborota sonrisita linda que alborota que tal buenas tardes como están todos hoy pum para arriba con la energía hoy le contestamos a marcela marcela que no me dice dónde es pero no importa marcela de dónde sos bueno como vos decías viene todo muy lento se van a dar esos cambios profundos que crecen tu vida pero no es ahora vas a tener que tener un poquito más de paciencia se van a dar necesitar necesitas estar un poquito más en tierra bolas mucho estás muy por arriba y lo que estás pidiendo va a suceder pero tenés que poner mucho de vos los milagros y la magia no existe hay que ayudarla louis greco carterin louis greco carterin cinco menúes a tu medida pastas pollo menú criollo plomo contamos con nueve salones en la zona decoración ambientación barra de tragos con y sin alcohol vamos a otros salones con louis greco diversión asegurada y hoy es tu mejor opción tu fiesta necesita un barman barman choy barman choy barras de tragos libres casamientos eventos sociales y empresariales 15 años barras infantiles y adolescentes barman choy barman choy comunicate al 15 cincuenta y nueve catorce veintidós cincuenta y cuatro gualquince veintiséis cincuenta y ocho dieciocho ochenta y cuatro facebook barman choy mirando y desafiando poco a poco con barman choy tu fiesta va a ser diferente a bailar parecias nerviosa genesis talle especial excelencia en el vestido ambos camisas y trajes genesis no alquiles más genesis tenés los mejores precios crédito general serviento te premia porque sos el mejor solicita un crédito en efectivo hoy y te regalamos dos cuotas dos cuotas de regalo tenés hasta treinta mil pesos más dos cuotas bonificadas crédito general serviento te premia dj tom de jockey sonido iluminación animación dj tom de jockey cumpleaños de quince casamientos eventos en general el mejor sonido de mar a ver el mejor sonido Jorge Duarte Cofer Te esperan de Lía 1653 San Miguel El cambio que buscas y nunca lo lograste Encontralo en Jorge Duarte Cofer De martes a sábados, de 9 a 20 horas Te esperamos, Jorge Duarte Cofer Te acompañamos todos los días Brindando toda nuestra pasión 88.9 La radio que siempre te ilumina junto a vos 88.9 GL Sillones GL Fábrica de sillones a medida GL Los mejores del mercado con 5 años de garantía Sillón de 2 metros, modelo Opera o Siroco 8.500 pesos Sillón de 1 metro 60 7.500 pesos Esquinero 2 metros 30 por 1 metro 80 10.500 pesos Hasta diciembre, oferta limitada Estos precios son en efectivo También tenemos 12 cuotas con Ahora 12 con Visa De jueves a sábado Elegí la tela en Genil, Rafia o Cuerina Y los colores son a elección La gran quesería La gran quesería Somos el shopping de los quesos, fiambres y embutidos En tus encuentros con amigos No pueden faltar nuestras tablas de fiambres La gran quesería Todo para celíacos Ventas por mayor y menor Envíos a domicilio Mataldi Senador Morón Bellavista Pedidos 4 666 2418 La gran quesería La gran quesería Abierto de lunes a sábados De 8 a 20 a 30 horas Abrimos los domingos y feriados De 9 a 20 horas La gran quesería Desde hace 20 años Capacitamos a un gran número de jóvenes En profesiones y oficios Que día a día pide el mercado laboral Lo que nosotros le estamos brindando a esa persona Es la posibilidad De capacitarse en un oficio O en una profesión Poder jerarquizar su currículum personal A través de una certificación importante Y que esta persona pueda insertarse laboralmente Cada egresado de Edis Destaca en su trabajo por su alto desempeño profesional Ya que ha sido formado por un equipo de profesores de primera Tenemos alumnos de 18 años en adelante Que no han terminado el secundario Y que ven en Edis una salida laboral Sabemos lo que necesitan los mercados Y alumnos de cada región del país Eso garantiza al egresado Una rápida inserción en el mercado laboral Desde hace 20 años Tengo ganas de hacer un programa de música Presentar videoclip Y de paso aprendo Porque no me las olvido las canciones A veces me grabo, ¿viste? Es un poquito y digo No, no me gusta Me grabo de vuelta No, no me gusta Necesito un productor Eso estoy buscando Estoy buscando un productor que me haga cantar Pero quiero ver ahí Venía a escucharla a Carla Scholl ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo conozco a cada puta que va Mirá, mirá Karina Cómo canta Así Tan buenísimas las canciones Pero una muercita Último minuto para mandar mensaje Ganate el cambio de look Este puede ser tuyo Pero apurá Te da miedo Agarrá el celular Mandá un mensajito El número que aparece en pantalla Y de paso Me decís Cómo olvidarías a tu él ¿Sabes qué? Vamos a ver ahora Manicuría perfecta Hace que la voz en casa A ver Cómo lograr una manicura perfecta en casa Primero retiraremos el pintado con un disco Y quita esmalte Preferiblemente sin acetona Lo haremos a círculos Arrastrando el esmalte hacia afuera Ahora con unas tijeras o un cortador de uñas Vamos a igualar todas las uñas Dejándolas en un mismo tamaño Las limamos y le damos la forma deseada Ahora aplicamos un poquito de crema de manos O crema hidratante Y vamos a masajear todas las cutículas Ahora vamos a rellenar un recipiente con agua tibia Y yo voy a utilizar unas pastillas cervecentes de la marca Better Para blanquearlas Las dejamos reposar durante unos minutos Secamos la mano Y aplicamos el quitacutículas Abrimos un disco Enrollamos el palito de naranjo para dejar la punta de algodón Y vamos a despejar la uña Empujando las cutículas cuidadosamente Y solo si fuera necesario Quitamos las pieles y las cutículas que nos molestan Nos hacemos un masaje relajante para hidratar la mano Al acabar nos lavamos bien las manos con agua y jabón Y podemos utilizar algún esmalte de tratamiento El de proteína nos va genial para evitar la exclamación El gel de calcio es perfecto para utilizarlo como base Y nos ayuda a tener unas uñas saludables Y si las tenemos débiles Podemos utilizar el endurecedor Y siempre para evitar que las uñas nos queden amarillas Aplicar el esmalte base Me encanta Yo me hago la manicura Estoy apurada, rápido Si no, dos de la mañana Una de la mañana O seis de la mañana O se despierta Sofía Después puedo verme de vuelta Y no me puedo volver a dormir Tiki, 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 tiki Demasiado tiki, 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 tiki Bueno, esta especialista Nos va a sacar esto que decimos nosotras ¿Cómo olvidarías a tu ex? A ver, ¿qué dice esta loca? A ver Hola, hola, hola Hola, hola Ahora vamos a hablar de cómo olvidarnos de ese méndigo, méndiga que nos abandonó Para que no anden chillando por los rincones porque se robaron su corazón Primero que nada, desháganse de todo lo que les recuerde ese viejo amor Nada de guardar los monitos de peluche, las playeras, esos calzoncitos con los que me veía tan bonitas cuando estaba con él Esas fotos de los dos besándolos No, 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 no Agarren todo, tírenlo a la basura Porque hay que limpiar la casa de recuerdos para esperar tranquilos ese nuevo amor También corta, mira Absolutamente todo contacto con la persona Por lo menos hasta que se salen sus heridas Nada de inventarte excusas para mandarle un texto Diz que pasa a ver cómo está O llamarle a su celular Diz que porque se te olvidó una pluma en su casa O andar checando su Facebook para ver con quién sale y con quién no sale No, 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 no Lo mejor es cortarse raíz y nada de caer en el cuento de andar aflojando el cuerpecito Nomás para despedirnos ¿Cuándo se habrá visto? Yo no he sabido de un amor que se termine por andar cuchiplanchando, ¿verdad? Así que no anden haciendo babosadas Un consejo que me dio mi abuelita Es hacer una lista de todos los defectos de ese o esa que se fue Que si le apestaban las patrullas Que si tenía patas de pollo Que si despertaba con aliento de dragón Que si era borracho, mantenido, infeliz, muerto de hambre Come como hambre, güey Todo eso malo Porque todas esas cosas feas Les van a ayudar a que se acuerden por qué terminaron con él Y no quieran regresar Y por último, no te quedes en tu casa pensando en él Y comiendo toneladas de chocolate Y viendo películas deprimentes ¡No, hombre! Nada de eso Sal, diviértete, la vida continúa Y si tú quieres realmente el amor Va a llegar a ti Así que a secarse esas lagrimitas de cocodrilo Y denle una carita linda Las lagrimitas manchitas bonitas ¿Quién los quiere? Aprendan la lección que nos dan nuestros fracasos amorosos Para no volver a cometer esos errores en el futuro Y así pueden mirar la vida con alegría y esperanza Yo sé que ahorita suena difícil Pero no Si tu marido no te quiere, quiere Baby Me golpea la vida con alegría y esperanza Me encanta Maluma Por eso grande Penelo que estás Aparte es divina Tiene la recontra onda Si tu marido no te quiere ¿Mesquidos de quince? Qué lindo Mi sobrina cumple quince Vamos a llorar tanto ahora cuando vuelve Cuando arranque, cuando entre Vamos a hacer un río A ver, mesquidos de quince A ver, mesquidos de quince Lo cual Tiene la recontra Tiene la recontra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón, la maleta Yo por ti me engañé, hace tiempo lo sé Y a lo que sentí, a lo que me dejaré Mírame bien, cuando aprendes de mí, no sé por qué Y no tachas la gran pasión Que me quema el corazón Si me miras, siento tanto placer Si te acercas, veo desvanecer Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú no ves No sé cómo evadirte Tú que me has provocar Tú que me has provocado Luego me has rechazado Porque te sigo viviendo así Mamma mía, la luz de ti Peppa